Paco de la O, que está con nosotros aquí en el show. Y viene a hablarnos de Cirano. Está puesta en escena en el Centro Cultural Helénico, que es un súper, súper recinto. En la Capilla Gótica. En la Capilla Gótica. A ver, cuéntale a la gente, Paco, primero que nada. Entre rubios y morenos, un platinado. Faltaba el platinado. Tenemos paleta de pintura. Fíjate que tienes toda la razón del mundo. Hay una división absoluta. Y en realidad no son canas. Es un tratamiento muy caro que me voy a hacer a Miami. Ah, claro. No pienses que son canas. Que te lo pusiste desde que naciste. Es un tratamiento genético, hereditario. Erase un hombre a una nariz pegada. Erase un hombre a una nariz pegada. Qué bonito, exactamente. Cirano, un tipo que realmente era muy feo, muy feo. Y entonces trataba de compensar su fealdad a través de su manera de escribir que era profundamente amoroso y del esgrima. No había quien le pudiera ganar el esgrima. Entonces, si tú hablabas mal de su nariz, se batía contigo a duelo y en esa Francia, en ese entonces, morías ahí, ¿no? Pero entonces, resulta que se enamora de... Hoy vas a ser Roxanne. Bueno, sin problemas. Sí, hoy vas a ser Roxanne. Se enamora de Roxanne, pero como es tan feo, Roxanne se enamora de un hombre guapo, como Ralo. Yo, claro. Tú vas a ser el conde de Guiche. Ok, yo soy Paco de la O. Bueno, se enamoró de un hombre guapo, pero era un guapo tonto. Entonces, con mucha gracia. Bueno, bueno, bueno. Estamos hablando de Cirano de Bergerac. Empezamos seguido. Estamos de los supuestos. En supuestos y Cirano de Bergerac. O sea, fallaste en lo guapo. Bueno, la cosa es que él no tenía como cortejar a Roxanne y Cirano. Sí, entonces intercambian. Tú le prestas la hermosura a Cirano de Bergerac. Cirano de Bergerac te da a ti toda la parte amorosa y romántica. Se enamoran, pero también se enamora el conde de Guiche. Ok. Y al enterarse de que estaba enamorado Roxanne de él, y no de mí, el conde de Guiche, ¡pum! Los manda a la guerra. ¿Y yo quién soy del público? Tú eres mi amor. No, hay muchas cortesanas. Está la cortesana, está Diana. Se crea un show nomás para... Me quería meter a la obra. Si quieres entrar a la obra, déjame pienso qué personaje podría ser. Vamos a inventarte uno. Porque eres amigo del productor, te vamos a inventar uno. Que salga. Pero esa mezcolanza que acabas de decir, está creativa. O sea, vaya, la gente la entiende, la disfruta. Es una obra clásica, pero también que te vas a pasar un buen momento. A mí me parece que es importantísimo perderle el miedo a decir los clásicos. Exacto. Porque luego tenemos mucho miedo porque vas a escuchar Soys y Boys, pero nada más son Soys y Boys. En realidad no es un tema, no es un lenguaje tan enredado. De hecho, la adaptación la hizo Jorge. Es una compañía independiente. Son muchos chavos que se están rifando. Que por eso, además, agradezco mucho a tu programa, a su programa de verdad, porque es muy visto. Vayan, vayan, les hacemos descuento y lo que quieran. Pero es importante que vayan porque la verdad no hay tantas personas esperadas. Entrar a ir a la Capilla Gótica y es un lugar maravilloso. Esa viene desde España, pasó por Nueva York. Es una cosa maravillosa. Pero los clásicos son hermosos. Es una historia de amor, como Romeo y Julieta, como Hamlet, en fin, ¿no? Son historias de amor, pero está muy bien estructurada la nueva adaptación por parte del director, que es Jorge Romero, y de los compañeros que le hicieron, que son un grupo bastante padre, de Juan Carlos, Raúl Casillas, y son muchos, no los puedo enumerar. se te nota que estás como muy apasionado y feliz del tema, de estar haciendo esto. Porque es lo que estudié, Erika. Yo estudié este tipo de teatro. Ya sé que ahorita todo es naturalito, ¿no? Sí. Tengo ganas de ir al baño. Te amo. Te lo digo. Hoy me dicen que los clásicos tengo que hacer actuar con los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes, la forma de actuar era para las grandes pantallas, ¿cierto? Sí. Pero ni lo cuente. No, no, en cine. O sea, que hoy es un celular. Si en cine, si en cine tú te movías, abrías mucho los ojos, te comía la pantalla del cine. Entonces, eso se llama el estilo naturalito, ¿no? Como va a ser, actuar de cine. contenido, contenido. Pero ahora, muchas series te piden que hagas esa misma forma, ser naturalito. Entonces, te dicen, sí, naturalito. Y yo digo, ¿cómo le hago para ser naturalito? Entonces, tienes que apretar, ¿ya saben qué? Ajá. Ah, ya sentí lo naturalito. Hola, muy bueno. ¿Cómo estás? Y apretar más. Porque la cámara está muy cerrada. Porque es el estilo. Es el estilo. Es el estilo. Jim Carrey es muy expresivo, pero es el estilo. Pero entiendo que hay diferentes estilos de actuación para el, no es lo mismo el teatro que la tele, la tele que el cine, el cine que las series. ¿O estoy mal? Lo dijiste muy bien. El tema hoy en día es que cada serie tiene sus formas. Ok. Por ejemplo, no sé, cada una de las series, no sé si se pueden decir, no sé si se pueden decir, pero cada una de las plataformas tiene sus maneras y sus estilos. Entonces, uno tiene que acomodar el casting para qué estilo vas, ¿no? Para cómo lo tienes que hacer. Y además, antes, el actor era importante. Te daban la posibilidad de actuar, de generar un personaje, de hacer lo que quisieras. Ahora no. Ahora lo que quieren es el proyecto. Entonces, si yo te hago el casting a ti, ¿no? Que estás ahí, te hago el casting y tú vas con el personaje que yo necesito, así, igualito como estás, si él da el casting, pues ya está el casting, no necesito, no tengo que perder tiempo en decirle cómo va a ser actor, qué tiene que hacer, trabajo de mesa, así con todo en su panza. Oye, Paco, es complicado mantenerse, entre comillas, para los que les es importante y vigente. Yo estoy muy agradecido porque en esta obra de teatro recupero mis raíces, cuando sabes a dónde ir, regresa la raíz, ¿no? Estoy haciendo un clásico como Cirano de Bergerac, vayan dos por uno y se van con familia a combo. Ándale. Cirano de Bergerac. Y además, yo llegué ahí a una obra que se llama Cabaret de París, que por Cabaret de París estoy... Entonces, después de haber querido trabajar durante muchos años en la Capilla Gótica, ahorita estoy todo el fin de semana en la Capilla Gótica. Oye, en Cabaret de París, ¿qué onda? ¿Qué es? Es una obra basada en 1944. Bueno, se toma cuando es la invasión, cuando la toma... Segunda Guerra Mundial. Sí, cuando los alemanes toman... Entonces, llegan dos alemanes, ¿no? A tratar de averiguar quién es... quién es, este... Antonia, ¿no? Y Antonia era la resistance, eran todos los franceses que se emanaban, todo eso. Pero cuando llegan a un Cabaret a buscar quién es Antonia, se enamoran perdidamente. El Capitán Kurt, o sea, yo del hostess, digamos, del bufón que es de ahí, ahí es cuando comienza todo este movimiento no binario y después, este... El otro teniente se enamora de una de las bailaninas, pero es Cabaret, ¿y hay nazis ahí? ¿Hay canto en francés? ¿Hay nazis ahí? ¿Hay nazco? ¡Nazis, nazis! Ah, nazis, sí. Yo no te le había agarrado nunca. ¿Hay nazis? ¿Hay nazis? Yo siempre nazis, renazco, minuto a minuto. La segunda guerra mundial fue marcada por Alemania, ¿no? que fíjate que está basado en este personaje, el capitán Kurt, que fue un capitán que le dio la orden Hitler que cuando les dieran la orden de retirada de Francia, quemara Francia. Y él dijo, yo no puedo quemar Francia porque es muy bella. Es muy linda. Y además ahí se enamoró. ¿Y ahí se enamoró, no? Ahí se enamoró. Dice que todos se enamoran en París, ¿no? Pero ahora, esta obra también es... Bueno, gracias a esta obra estoy yo en Cirano de Bergerac haciendo el Conde de Guiche. Es un personaje que camina así. Sí, ¿verdad? Y es el que querías que hicieran. ¿Algo vio? Bueno, inténtalo, no pasa nada. Oye, ese es el que canta en francés también. Pero el que canta en francés es Kurt. A ver, ¿y cómo canta? Le pan du la fe tic-tac-tic-tí Le s'asú du la pic-pac-pic-pic Glug, glug, glug fontule-dandu El ayoli cloche ding-dandu Ma-boom Es con un otro que fa-boom A-dua de mi-di-boom Que es el amor Quise venir Esa te la canta a ti. Ay, ya gané yo, ya gané con la canción también. Ya te encontraron para que veas acá. Oye, Paco, entonces viernes estás... Viernes Cabaret París. ¿A qué hora? Ocho de la noche. Ok. Y Cirano de Bergera, vayan, por favor. ¿Sábado y domingo? Sábado siete de la noche, domingo seis de la tarde, hay combate escénico, hay ese de época, van a ver un vestuario muy bien hecho, muy bien diseñado. Para toda la familia. Sí, claro. Los chavitos de doce, de diez años se la pasan bomba. Y nada más es inmersivo. Y aparte en el helénico está bien padre. O sea, tú vas, el lugar está hermoso, la cafetería, hay restaurantitos, la pasas muy bien. Sin lugar a dudas, hermano. Yo creo que no hay que, hay que perderle miedo a la inmediatez y perderle miedo a la diversión fácil, a la diversión, acostumbrados a la diversión banal. No, hay que, un poco más de apertura. Y no estoy diciendo que seamos todos tontos, pero hay cosas que pensamos que son de flojera porque duran mucho. No, esta se te va rapidísimo. No, y si tienes familia es muy importante que tus hijos vean otro tipo de propuesta. Para que entiendan el miedo. Lleva a tus hijos. Sí, sin duda. ¿Cuándo van? Pues... No, Pepe, yo este fin no puedo. Hay que planear este fin, ¿no? Este fin sí se mantendrá. Y vayan, los invito con mucho gusto, ven con quien quieras. Muchas gracias. Vayan en bola. Si no se la pasan bien, es más, la ponemos así, trato, pero con honestidad. A ver, ustedes que son aquí honestos. Sí, sí, claro. Vayan, si no les gusta y les pareció una tontería y una sonrera, lo dicen, ¿va? Hola, vale. Pero así, en serio. Si dicen, no me gustó, es una flojera, pero así, con mala leche. Paquito, gracias por estar en esa que es tu casa. Los quiero mucho gusto. Gracias, Erika, un gusto. Gracias siempre por tratarme también. Esa es tu casa, hermano. Así es siempre. ¡Bien! 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 Gracias.